Rosa de Castilla Suena te estás poniendo Para cortarte en una fresca mañana Tengo noticias que si alguno me la ganara Que me la gané Algo puede suceder Yo me he paseado Porque no estoy en Michoacán Y he visto flores Que ninguna me ha gustado Pero chiquitita De ti estoy enamorado Y he apasionado Por tu ingenio Tu corazón Y yo me he paseado Porque no estoy en Michoacán Tú coincidí Por tu ingenio Ya me he apasionado Te lo he apasionado De ti estoy enamorado Pero no estoy en Michoacán Y apasionado para coñar tu corazón